Con todo irracionamiento, la factura de consumo de agua continúa llegando igual y en ocasiones hasta con aumento. Así es, Yvonne, y es que según el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el almacenamiento de agua ha causado en muchos casos el uso desmedido del líquido y es esto lo que no abona a una reducción en la factura. En la medida que usted no ahorre agua en su hogar, en la medida que usted tiene una cisterna, por ejemplo, y aquí no ha pasado nada, yo me baño como antes lo hacía, paso la manguera, etc., pues la factura le va a llegar igual o más. Y si usted almacena mucha agua en su hogar, la factura le va a llegar más alta también. Solo los clientes que conserven y bajen el consumo del agua son los que verán una baja en su factura. Así que no le busque las cuatro patas al gato de por qué, si en medio de un racionamiento la factura le llega igual o mayor, pues según el presidente de la AAA, el llenar cisternas y almacenar agua es consumo del líquido. Asimismo, resaltó que no se ha contemplado aumentar la tarifa, sino que se trata de ideas que están sobre la mesa como penalidad para aquellos que hacen mal uso del agua. Esto es un disuasivo con unas penalidades como hacen en California. ¿El efecto es que va a aumentar la tarifa? Bueno, el efecto es... ¿Y se da? El efecto, si se diese, sería que el que consuma más, porque no está conservando el agua, va a pagar más. Pero, de nuevo, eso no es algo que está en una discusión formal ahora mismo. Pero para evitar el aumento en la factura, aunque no quiso que se viera de esa manera, para lograr la conservación del agua, Lázaro dijo a corto plazo están trabajando con los pozos. Asimismo, trabajan con el dragado de orilla y evalúan en términos investigativos la siembra de nubes para provocar la lluvia, aunque esto es a largo plazo para futuras sequías, algo que fue cuestionado por grupos ambientales. En términos de la transparencia, nosotros estamos dispuestos a compartir todos los planes de trabajo, los protocolos que nosotros le tenemos que someter al Departamento de Recursos Naturales que nos está regulando, ¿verdad? Y, de nuevo, esto es algo que se está haciendo como un proyecto de investigación y desarrollo con la UPR, con los profesores. El Comité Técnico Científico de Sequía le evalúó. Nos dijo, nosotros entendemos que esto no es el mecanismo para atender el problema de la sequía, pero sí es una oportunidad para poder investigar lo que es este tipo de tecnología. La Secretaría de Recursos Naturales indicó, además, que no es necesario la construcción de otro embalse como medida para combatir la sequía, ya que el costo es alto y existen otras medidas eficientes a menor costo. El tema de los pozos, como, obviamente, el control de los salideros, que el acueducto y alcantarillado ha estado trabajando fuertemente en atender esas situaciones y, obviamente, el promover más los dragados de mantenimiento. Las expresiones fueron hechas en el Club de Pesca de Burabo, quienes por décimo año consecutivo, realizan labor de limpieza de carraízo, algo que ha tenido resultados porque cada año son menos las toneladas de basura que recogen. Y hasta el momento no se contempla continuar el racionamiento en Utuado debido a las recientes lluvias.